Muy buenos días, ¿qué tal estáis? Soy Héctor, ya sabéis, Cando, casi todos los días leyendo, dejándome la vista para traeros grandes resúmenes de grandes obras de la literatura universal española y algún que otro ensayo. Hoy sigo, continúo con ese listado de libros que estuve leyendo durante mi postoperatorio y toca ensayos sobre el gobierno civil de John Locke. Arrancamos. Nos dice Locke que para comprender en qué consiste el poder político hay que remontarse a la fuente, el estado en el que se encuentran naturalmente los hombres es un estado de completa libertad para ordenar sus actos y para disponer de sus propiedades y de sus personas como mejor les parezca, dentro de los límites de la ley natural, sin necesidad de pedir permiso y sin depender de la voluntad de otra persona. Es también un estado de igualdad, dentro del cual todo poder y toda jurisdicción son recíprocos, en el que nadie tiene más que otro, puesto que no hay cosa más evidente que entre todos los seres de la misma especie e idéntico ranco, pues todas han nacido para participar sin distinción de todas las ventajas que la naturaleza ofrece y para servirse evidentemente de las mismas facultades. El estado de libertad no lo es de licencia, no le confiere al hombre derecho a destruirse a sí mismo, la ley natural obliga a todos, tampoco nadie debe dañar a otro en su vida, salud, libertad o posesiones. Como Dios ha conferido este estado, nos dice Locke, también es importante que cualquiera también tenga derecho a castigar a los transgresores de esa ley, o sea, el hombre tiene derecho a defenderse si están en peligro sus derechos y libertades. No obstante, el estado de naturaleza tiene unos inconvenientes, por lo cual el poder civil es el remedio a dichos problemas. Los problemas, el principal problema es que el hombre es mal juez de sí mismo, creyendo que siempre tiene razón y esto puede llegar a conflictos con otros hombres. Los hombres, por tanto, llegan a un acuerdo, un pacto, para construir una comunidad política para defender sus intereses. El estado de guerra es un estado de odio y destrucción. Este es el capítulo 3. El hombre debe defenderse en todo lo posible. Cuando le es imposible salvar todo, debe darse preferencia a la salvación del inocente y se puede destruir al hombre que nos hace la guerra o que ha manifestado odio contra nosotros. Quien trata también de colocar a otro hombre bajo el poder absoluto, el suyo, también lo coloca en estado de guerra. También nos dice Locke que un hombre puede matar legalmente a un ladrón en el momento que alguien entra en mi propiedad. Yo no sé si me va a matar o no, por lo tanto, estaría legitimado para defenderme incluso terminando con la vida del otro hombre, nos dice Locke. Los hombres que viven juntos, guiándose por la razón, pero sin tener sobre la tierra un jefe común con autoridad para ser jueces, entre ellos, se encuentran en estados de naturaleza. La fuerza ilegal contra la persona física lo coloca en estado de guerra. Soy yo el único juez dentro de mi propia conciencia porque soy yo quien habrá de responder en el juicio final. También nos habla Locke en el capítulo 4 de la esclavitud. La libertad del hombre en sociedad consiste en no estar sometido a otro poder legislativo, tal que se establece por consentimiento dentro del Estado, ni al dominio de voluntad alguna, ni a las limitaciones de ley alguna, fuera de las que ese poder legislativo dicte de acuerdo con la comisión que se le ha dado. Tienen que dejar de estar por su propia seguridad en estado de naturaleza. Esto hace que se sometan a las leyes, pero este poder legislativo tiene límites. O sea, esto nos recuerda a Hobbes. Recordad que tenéis el resumen del Leviatán, de la parte del Estado. Hobbes nos dice, Hobbes, que en el estado de naturaleza del ser humano existe libertad, igualdad, pero esa libertad y igualdad lleva a un conflicto entre todos, un estado de guerra, y eso justificaría la creación de un gran estado, de un poder absoluto. Locke parte de un estado de naturaleza donde existe igualdad y libertad, pero hay una serie de problemas, que puede haber conflictos. Para evitar esos conflictos se crea un árbitro. Ese árbitro sería el poder civil que se compone, lo vamos a ver ahora, del legislativo y federal. Por lo tanto, el poder civil, el estado, es un árbitro. Es necesario para garantizar la paz. Ahí coinciden, desde mi punto de vista, coinciden. Aunque evidentemente para los que ese poder legislativo tiene que tener límites y para Hobbes el poder absoluto es ilimitado. Luego hablamos en el capítulo 5, habla el autor de la propiedad. La razón natural, según Locke, establece que los hombres tienen derecho a salvaguardar su existencia. Por lo tanto, a disponer de comida, bebidas y otras cosas que la naturaleza le otorga para subsistir. Dios entregó a todos los humanos la tierra, nos dice Locke, hace mucha mención a Dios. Pero esto no quita que las personas no puedan tener propiedad privada. Aunque la tierra y todas las criaturas inferiores sirvan en común a todos los hombres, no es menos cierto que cada hombre tiene las propiedades de su propia persona. El esfuerzo de su cuerpo y de sus manos le pertenecen. Siempre que alguien saca de la naturaleza un producto, ha puesto su esfuerzo, le ha agregado algo suyo, el gol lo ha convertido en su propiedad. Aquí evidentemente Locke se está retrotrayendo al origen de los tiempos, donde según él existían pocas personas y muchas tierras. Por lo tanto, si tú trabajas la tierra, la tierra es tuya. ¿Por qué? Porque le has agregado trabajo. El trabajo es lo que hace que esos productos de la naturaleza sean distintos. Nadie duda de que el agua de la fuente es de todos. Pero ¿no puedo yo recoger con un recipiente algo de agua? Los peces que uno pesca, la caza, en fin, esas cosas pertenecen al que lo ha trabajado. Pero hay un límite a estar con propiedad. Dios creó las cosas en abundancia, pero si tú no aprovechas bien lo que tienes, ya estás cometiendo un peligro. Todo aquel que se adueñaba de la tierra, la labraba, la sembraba, le agregaba trabajo, tenía derecho a su propiedad. Pero si esa tierra no se aprovechaba, podía perderla. Dios dio la tierra para ser aprovechada por el hombre trabajador y racional, no para el capricho de sus agariciosos. La situación ha ido cambiando, puesto que el dinero y el comercio alteraron esa forma de apropiarse de la tierra a través del trabajo. Pero esto no quita que Locke establece que la manera de ser de la vida humana trae necesariamente como consecuencia la propiedad partícula. Por lo tanto, la propiedad privada es sagrada para Locke. Se basaba en el trabajo, pero evidentemente, conforme la población se incrementaba y las tierras disminuían, empezaba el dinero, el crédito, bueno, pues la situación cambia. Ningún hombre era capaz de acumular lo que no podía trabajar, por lo que no se anula el derecho a otro hombre a adquirir tierra. O sea, en mi derecho a adquirir tierra, en esta época histórica en la que dice Locke, no le negaba el derecho a otra persona, porque había tierra para todos. Locke establece que incluso en sus tiempos había tierra suficiente para todos. Pero como os comentaba, la invención del dinero y el consenso tácito de los hombres de atribuirle valor cambió la cosa. Y esto estableció las grandes posesiones y el derecho a ellas. Conforme aumentaba la población y las necesidades, las familias se juntaron, fundaron ciudades y establecieron los límites de sus distintos territorios. Al valor del trabajo, o sea, el valor del trabajo es algo a lo que Locke le da una importancia vital. Es el trabajo lo que crea el pan, el vino, las ropas. Como comentaba, conforme crecía la población y la tierra escaseaba, fueron las ciudades las que establecieron los límites. El dinero dio posibilidad a los hombres de seguir adquiriendo y aumentando adquisiciones. Por lo tanto, se repartieron las tierras de forma desigual. Pero Locke establece que esto ha pasado mediante pactos. Allí donde existen gobiernos, las leyes son las que regulan la posesión. Luego nos habla del poder paternal en el capítulo VI y en el capítulo VII de la sociedad política o civil. El hombre entra en sociedad por necesidades, utilidad o tendencia. Según Locke, la primera sociedad se estableció entre el hombre y la mujer, padres e hijos, amor y servidores, etc. Estas no llegaron a constituir sociedades políticas. La sociedad conyugal se establece por un pacto voluntario entre el hombre y la mujer, por ejemplo. Solo hay sociedades políticas allí donde cada hombre ha renunciado a su derecho natural de defenderse, o sea, de defender su propia propiedad, otorgándole este derecho a la comunidad. O sea, supuestamente yo cedo mi derecho a defenderme a mí mismo y mi propiedad, se lo cedo a la comunidad que es un árbitro. O sea, es que en realidad la sociedad política se crea con el principio cometido de defender la propiedad de sus miembros. El objetivo número uno de la sociedad política es defender la propiedad privada de sus miembros. Por lo tanto, el Estado tendría ese principal cometido. La comunidad es un árbitro que interpreta las reglas y a través de intermediarios autorizados resuelven las divergencias entre los miembros de dicha sociedad y castiga las culpas. El Estado dispone de poder para fijar el castigo que habrá de aplicarse a las distintas transgresiones, según crea que lo merezcan los culpables. En esta renuncia encontramos el origen del poder legislativo y ejecutivo, encargados de elegirlas y aplicar las leyes. Siempre que cierto número de hombres se unan en una sociedad renunciando cada uno de ellos al poder de ejecutar la ley natural, cediendo a la comunidad ese derecho, entonces estaremos en una sociedad político-civil. La monarquía absoluta sería incompatible con la sociedad civil. La finalidad de la sociedad civil es evitar y remediar los inconvenientes del Estado de naturaleza que se producen forzosamente cuando cada hombre es juez de su propio caso. Para ello se establece la autoridad. Luego nos habla del comienzo de las sociedades políticas. Los hombres son libres, iguales e independientes por naturaleza. Ninguno de ellos puede ser arrancado de esa situación y sometido al poder político de otros sin que medie su propio consentimiento. Hablamos del consentimiento de la mayoría. Es cierto que a lo largo de la historia los gobiernos han recaído en una sola persona, en el monarca, aunque los plantea que en sus orígenes seguramente esas monarquías eran una inclinación natural vinculada al gobierno del padre sobre los hijos. Antiguamente, antes de que la ambición y la malvada concupiscencia corrompieran la mente de los hombres, estos eran más virtuosos y tenían mejores gobernantes, así como súbditos menos viciosos, dícelo. Hay que distinguir, nos dice el autor, entre consentimiento explícito y tácito. Por ejemplo, vivir en un territorio cuya sociedad política está constituida hace que acepte sus normas, o sea, consentimiento tácito. Y el explícito sería cuando un conjunto de hombres construye una comunidad política. Evidentemente, en lo que se está retrotallando hace mucho tiempo, porque ya todos nacemos en una comunidad política dada. No sé qué entendemos, claro, no lo está. En el capítulo siguiente nos habla de las finalidades de la sociedad política y del gobierno. Aquí se vuelve al motivo en por el que se renuncia a vivir conforme a la naturaleza y se entra en una comunidad política, que no es otra cosa que por seguridad, básicamente. Se busca salvaguardar los bienes. Para ello se necesita una ley establecida, aceptada, conocida y firme, que sirva por común consenso de normas de lo justo y de lo injusto, y de medidas comunes para que puedan resolverse, por ellas, por las leyes, todas las disputas que surjan entre los hombres. Además, los jueces han de ser reconocidos e imparciales con autoridad para resolver diferencias. En el estado de naturaleza el hombre tiene dos poderes. Hacer lo que sea para su propia seguridad y la de los demás, dentro de la ley natural, y el otro poder es castigar los delitos cometidos contra la ley natural, se entiende. Pero el hombre renuncia a esos dos poderes cuando entra a formar parte de una sociedad política particular. En este caso, los legisladores, o sea, el poder de las sociedades políticas, solo puede buscar el bien común. Solo los legisladores, lo que es legisla, poder ejecutivo aplica la ley, y se supone que esas leyes nos amparan a todos de posibles problemas. Luego nos habla de la forma de gobierno, y luego en el capítulo 11, del alcance del poder legislativo. Que el poder legislativo debe ser nombrado y elegido por el pueblo, y los límites del poder supremo son que tiene que gobernar de acuerdo a las leyes establecidas y promulgadas, que no deberán, estas leyes no deben ser modificadas en casos particulares, y tendrán que ser idénticas para el rico y para el pobre, y para el pobre, para el favorito que está en la corte y para el labrador. Segundo, que las leyes solo pueden tener como objetivo el bien común. Tercero, no se deberán percibir impuestos sobre los bienes del pueblo, sino el consentimiento del propio pueblo, que lo dará exclusivamente a los gobiernos en el que el poder legislativo funciona de una manera permanente. Y cuarto, el poder legislativo no debe ni puede transferir la facultad de hacer leyes a ninguna otra persona. Luego, en el capítulo 13, nos habla del poder legislativo, el ejecutivo y la comunidad política. Como os comentaba, el poder legislativo es aquel que tiene derecho a señalar cómo debe emplearse la fuerza de la comunidad política y de los miembros de la misma. No es necesario que el órgano legislativo permanezca siempre en ejercicio. Las leyes están destinadas a ser cumplidas de manera ininterrumpida. No es bueno que los mismos que elegirlas sean los que ejecutan las leyes, división de poderes. Esto podría dar lugar a que eludieran la obediencia a esas mismas leyes. Por otra parte, se impone la necesidad de que exista un poder permanente que cuide de la ejecución de las mismas mientras están vigentes. De ahí nace que los poderes legislativos y ejecutivos se encuentren separados. El poder federativo, en este caso, se encargaría de defender a la comunidad política en relación a otras comunidades extranjeras. En este caso, sería declarar la guerra, celebrar tratados, establecer relaciones diplomáticas, etc. Luego, en el capítulo siguiente de la subordinación de los poderes de la comunidad política, todos los poderes deben someterse al legislativo. Es el poder principal. Si los poderes se pusieran en contra de los derechos de los ciudadanos, los ciudadanos estarían justificados, o sea, estaría justificado rebelarse. Los ciudadanos tienen derecho a rebelarse si el poder legislativo no hace lo que tiene que hacer. Podéis proclamar en el trono que los gobernantes de un pueblo son hijos de Júpiter, que los personajes son sagrados, pero si el pueblo se ve reducido a la miseria y es víctima de abusos de un poder arbitrario, se rebelará. Y hasta aquí, este breve resumen de este breve ensayo, ensayo sobre el gobierno civil de John Locke. Os recomiendo que os paséis por el contrato social de Rousseau, que también está en el resumen, que os paséis por John Stuart Mill sobre la libertad, también el liberalismo, y que os paséis por Hobbes, que tiene una visión radicalmente, no tan radicalmente distinta a Locke, porque ellos parten de un principio, que es que la comunidad política del Estado es necesario para garantizar la paz. Lo que pasa es que Locke establece que tiene que haber unos límites y Hobbes no. Y algunas matizaciones más que la dejo para el debate. ¿Cuáles pensáis que pueden ser las diferencias fundamentales entre el concepto de comunidad política que tiene Hobbes en relación a la naturaleza del ser humano, las que tiene Locke, las que tiene Rousseau, las que tiene Estudas Tornidas y diferencias? ¿Son similares? ¿Son parecidas? ¿Son idénticas? Os dejo los comentarios para el debate. Si os gustó el vídeo, por favor, os pidió un like, repartid todo vuestro amor compartiendo este vídeo con amigos y familiares, y por favor, suscribíos al canal si no lo habéis hecho ya. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!